Música Hoy es viernes 30 de junio del año 2023 Entonces vivo con mi mamá y mi hermana ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta donde haya una mañana fresca Haya mucho pasto, mariposas, muchas flores Que esté el solecito ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? A cambiar, bueno Le nací a mi mamá a los 10 meses Tengo el síndrome de Nonan ¿Qué es eso tan bonito? Eso es una cuestión genética Que pues según los médicos Ellos, eso se grada cada quinta generación Y como somos medio hermanas Dice que cayó eso en esta familia ¿Y en qué consiste? ¿Qué hace eso? El mío es que supuestamente eso solamente lo es en los hombres Y a mí me tocó Pero yo me desarrollé, gracias a Dios Gracias a Dios Dios estaba muy ocupado en una guerra en Ucrania Si hubiera sido gracias a Dios, no hubiera tenido ese síndrome Bueno, tengo una hidrocefalia leve Mantengo con dolores de cabeza casi todos los días ¿Los quitamos? Claro, quitarlos de una a dos La pesa de acá del cuello Que yo creo que también es por eso El genio Que tenga muy buen genio El mentico pesa de descuello Sí O sea que tiene el mal genio Uy, sí A veces me 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 pongo muy estresada Si estoy haciendo una cosa Pues me gusta acabarla Y que nadie me interrumpa Cuando estoy haciendo ese oficio O esa actividad Y cuando me sacan de donde estoy Entonces como que Como que mi cuerpo se Se enciende como una Una pólvora Listo, le quitamos esa pólvora Sí, señor Listo, ¿qué más vas a quitar hoy? Más Ay El dolor de las piernas ¿Lo quitamos también? Sí Tengo mala circulación en la sangre también Me pego con cualquier cosa Y de una inmensa El morado Y el morado me dura casi 20 Un mes Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Siento que a veces Como que No pertenezco O sea Puedo estar rodeada de personas Y eso Pero Siento que no pertenezco acá Como que Como que Soy Como De otro lado O sea Que no Que no encajo acá En este mundo Por eso yo creo que Me hicieron tanto unir En el colegio Y Y a veces siento mucha tristeza Me siento sola Aunque estoy con mi mamá Y mi hermana Que me aman demasiado Pero Pero me siento sola Muy sola Como Como si No tuviera nadie Como Como que Me botaron acá Y Y no me dieron Como vivir Como Como Poder Sobrevivir En este mundo Me siento como Como aislada Y muy triste ¿Quitamos todo eso? Sí Quitémoslo Y siento a veces Cuando utilizo brasier El brasier Siento que Me 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 Está Comprando Un brasier De talla Muy pequeña No Tienes que Comprar Los de talla Más grande No Sino que Aunque A veces Me quedan Por ejemplo Me coloco Un toto O algo Y Sigo Sintiendo Esa compresión Acá en el pecho Como Acá En la mitad Acá Donde se unen Las costillas Siento Esa presión Como 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 Se me va El aire Como que No puedo Respirar Y eso Solamente Cuando Tienes El brasier Sí Pero Últimamente Ha sido Más Como Más Seguido Como Como Que Me Como Que Me Falta El aire Como Que Y Me Siento A veces Cansada Acotada Aunque Aunque Uno Saca Ánimos De Estar Feliz Y Eso Pero Pero Me siento Cansada Solo Quisiera Estar Durmiendo O algo Así ¿Cómo Estás De Hierro? ¿Has Donde El Médico? Es Que Ese Es El Problema También Que Cuando Me Llega El Periodo Es Tanta La Sangre Que Que Saco Que Quedo Casi Anémica Eso Y Están Necesitando Un poquito De hierro Y Los Médicos Dicen Que Que No Que No Que Eso Les He Dicho Que La Circulación Me Me Han Sacado Mucha Sangre Y No Y No Dan El Chiste De De Eso Que Que Se Ve La Sangre Muy Muy Aguada Cuando Me La Sacan Eso Se Ve Líquida Demasiadamente Líquida Y Y No Pero Es No Es Tanto El Cansancio Sino Como Como La Tristeza Como El Ánimo La Tristeza La Más Acarto De Usted Me Dijo Que No Le Dejara Nada Si Señor Después No Diga Ay Aurelia Usted Por Que No Me Un Poquito Porque Usted Me Dijo Que No Si ¿Qué le Ponemos Reemplazando Esa Tristeza Mucha Felicidad Mucha Felicidad ¿A qué Más Le Ponemos Mariposas De Muchos Colores Listo La Ponemos Bien Sexy Bien Romántica Si Puede Ser La Ponemos Bien Sexy Que Problema Hay Bueno ¿Qué Más Vas A Cambiar Hoy Ser Más Tranquila Más Paciente Impaciente Listo ¿Qué Más? Quisiera Saber Si se Pudiera Porque Me hicieron Una propuesta Para viajar A Costa Rica Y Entonces Que Si Me Conviene O No Ya Le Estoy Diciendo Que No Bueno Miren Mi Dedo Bueno Listo No Bueno Bueno Oh Pues Me prometió Que No Cuidado Me dicen Que Sí Vea La Llamo Y La Regaño Bueno Está Bien Bueno Me prometió Que No Bueno Qué Qué Más Quiero No Sé Eh Poder Encontrar Porque Tampoco He tenido Así Un Un Novio Ni Nada De eso Se lo Consigo No Se puede A usted Me dirá Si Se lo Consigo No Sabe Que Quiero De Verdad Ah Pues Dígame Si Si Tengo Dentro De mí Despertar Eso Ese Ese Don O Esa Espíritu La espiritualidad Que tengo Y que Si Tengo Algo Sensitivo O Algún Poder Especial Pues Que Se despierte En mí Pues Lo Despertamos Si está Dormido Bueno Que Más Vas a Cambiar Poder Ver Mejor Que Más Eh Ay Dios Mío Dios Mío Dios Mío Está Muy Ocupada En Ucrania En Una Guerra Eh No Que Me De Más Fortaleza En 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 Las Decisiones En La Toma De Mis Decisiones Que Me De Más Y ¿Quién Se la Va a Dar? Dios ¿Quién Se la Va a Dar? Ya le Dije Él Está Muy Ocupado Él Se da Cuenta De Que Usted Está Ahí Él Está Contando Soldados Muertos En Ucrania Y Rusia Listo ¿Quién Se ha Muerto Que Te Haya Querido? Bueno Es Que Mi Abuelita Cuando Ella Falleció Mi Mami Tenía Tres Meses De Embarazo Mío Y Mi Y Mi Tío José Carmen Rosa Es la Mamá De ¿Quién? De Mi Mami Porque Con Ella Sí Pues He Soñado Con Ella A veces Y Sueño Que Me Peina Ella Listo Entonces Cierra los ojos Que va a ser un ensayo Voy a hacer un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De Exploración Psicoemocional Espiritual Muy Sencillo Es un ejercicio De Imaginación Pensamientos Recuerdos Y Emociones Mientras Cuento Desde 1 Hasta 5 Piensa En ese Momento De Tu Vida Que Te Afectó Y Me Lo Dices Niña O Grande Triste O Con Miedo El Tío José O La Abuelita Carmen Rosa 1 2 3 4 5 6 3 Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? ¿No lo debes hacer? ¿No lo debes hacer? ¿Qué? ¿Por qué estás llorando? Porque Siento tristeza Algo en el pecho Se ve oscuro Triste Y allí sientes que eres hombre o mujer No sé Observa cómo eres allí Me da la cabeza Ya Mucho Toca allí tu cabeza Y observa Si es de hombre o de mujer Dame tiempo Por favor ¿Y qué estás haciendo en ese momento? ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Me duele Mucho aquí Tócala A ver si estás herida o herido Y los ojos Me duelen mucho Ya Y el lado izquierdo Me duele Ya Siente Siente si ayer es niña o grande Como unos 14 Creo 14 años Y es de Dios Y es de Dios de noche No No es chino ¿Qué es? Está oscuro Y allí estás con alguien O sola No sé Ahí ¿Dónde estás? ¿Puedes moverte? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé Solo Veo como algo borroso Pero Como que quiere salir luz Y vuelve y se Se vuelve como negro Eso pasa algunas veces al amanecer Mientras tanto Mientras llega la luz Observa qué está sucediendo Yo espero Como unas bolitas de Verdes Como con mora oscuro Pero no se ven Formas Entonces mientras ves formas Recuerda algún momento triste Porque todos tenemos momentos tristes O usted no tiene Uff Demasiados Entonces vamos a un momento triste Mientras ves formas Y me lo dices ¿Ya lo encontraste? ¿Qué encontraste? Veo que una compañera Me botó mi maleta Contra la pared Sí Y ella Porque había apartado mi puesto En el pupitre que iba a estar Sí Me la botó Duro Sí Y Y entonces me dio mucho Mucha, mucha, mucha ira ¿Por qué? ¿Por qué si la vamos a perdonar? ¿A dónde vas a guardar esa ira? Dígame dónde ¿En el corazón? En la pierna En el seno ¿Dónde la quiere guardar? Porque hay que guardarla No, toca botarla Exacto Si usted dice que ella le dio ira ¿Para qué se la recibe? Si usted sabe que eso no es bueno O no, él la reciba Si usted no la recibe No tiene que botarla ¿Para qué la va a botar? Si no, él la recibió Entonces Si se la recibió Queremos la basura Y si no, él la ha recibido No, él la reciba Si ella le da ira ¿Cómo se llama ella? No, en ese momento No me acuerdo el nombre de ella Pongámosle un nombre ¿Cuál quieres ponerle? Elizabeth Quiero hablar con ella Permítale a Elizabeth Que se exprese a través de tu mente Elizabeth, te saludo Tú eres compañerita De Linda Paola Sí ¿Cómo te parece esa niña? ¿Fea o linda? Bonita Es bonita ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Demasiado Exacto Estamos de acuerdo Elizabeth Elizabeth Me dijeron que tú le habías Tirado la maleta Contra la pared ¿Para qué lo hiciste? Porque me caía mal ¿La maleta ¿La maleta O linda? Linda Ah, esto es porque tiro la maleta Yo ahora tiro ahora linda A usted le caía mal Era linda No la maleta Y resulta que usted golpeó La maleta contra la pared Y la pobre maleta No tenía la culpa Y usted sabe que es cierto Sí ¿Entonces le pides perdón a la maleta? No A linda ¿Puedes perdón a linda? Disculpas Te perdono Elizabeth ¿Qué más quieres que esta niña linda Inteligente Te perdone hoy? Pero ella me mordió Ay, pero es linda e inteligente Que tiene dientes Todas las niñas Incluso las feas también tienen dientes Entonces la perdonas porque te mordió Sí Entonces Elizabeth, perdónala Te perdono ¿Qué más le quieres perdonar a esa niña linda e inteligente? Demasiado zapa ¿Demasiado qué, Elizabeth? Zapa ¿Y eso qué es Elizabeth? Yo, cuando estudié, ¿no? Decíamos eso ¿Qué significa? Que decía ¿Teníamos alguna tarea? Y ella era Sí, sí, nos dejaron Claro, es que ella es muy inteligente ¿Qué vamos a hacer? Te tocó una compañerita inteligente Tú era peor que tocar una compañerita bien tonta Y no es mejor decir que tiene compañeritas inteligentes Que compañeritas tontas Sí, pero demasiado inteligente Ah, así la hizo la naturaleza ¿Qué vamos a hacer? Entonces usted quiere tener una amiguita demasiado inteligente Pero es lejos Ella sí te acepta Pregúntale que si te acepta como amiguita No sé que es como tu amiga Linda, la niña te está diciendo Que si la aceptas como amiguita Sí Listo, entonces váyanse a jugar Y mientras juegas con Elizabeth Ve profunda algún momento triste O de miedo O que te sentiste mal Lo recuerdas y me lo dices Mientras juegas con Elizabeth Cuando me caí del polideportivo Y es muy alto Es muy alto el polideportivo Sí Está en la última En la última Grada Estaba ahí Y ya he tocado el grado de descanso Y me vine a botes con la maleta Listo Bueno, ahí se te acabó una de las siete vidas Porque si los gatos tienen siete Porque una niña linda, inteligente No puede tener siete Ahí se te acabó una Te quedan seis Y caíste parada como paran los gatos ¿O no? No, porque los gatos caen parados ¿Cómo caíste tú? No, me envolvió la maleta La cabeza O sea, la maleta Te enredó O la maleta te Protegió Me protegió Ah, bueno, la maleta te protegió Pero igual se te acabó una vida Te quedan seis Y llegué a la primera grada de abajo Ah, listo No, eres muy fuerte Si hubieras sido hombre Te hubieran puesto Superman Para trabajar en películas de Hollywood Ay, si usted voló Usted voló como era Superman Bueno, ahora que ya sentiste lo que sentía Superman al volar Ve profunda otro momento en tu vida Repite, ¿qué dijiste? Estoy viendo el mundo Y gira muy rápido Ah, es que Y lo estás viendo desde el espacio Sí, como desde lejos Ah, es que tú vienes del espacio Tú vienes de otro planeta Pero tienes que venir a este planeta Llamado Tierra Pachamama Odantia O Gaia A cumplir una misión A eso te están enviando desde tu planeta Que cumplas aquí en este Una misión Pero no quiero Te va a gustar Este planeta tiene lagos Tiene grandes mares Tiene altas montañas Tiene selvas Con animales diversos Tiene unos amaneceres muy bonitos Mariposas de todos los colores Sol, flores Este planeta te va a gustar Y vas a estar de paso Unos años Cumples tu misión y regresas Tú no te vas a quedar Yo no quiero vivir acá ¿Solo quieres qué? Yo no quiero vivir aquí Ay, pero es que Lo que vas a ir es muy poquito 90 años terrícolas Y luego regresas a tu planeta Vienes a cumplir una misión No quiero Porque me han hecho muchos daños No quiero A ver Supongamos que tú vas al bosque Y en el bosque hay un árbol Con frutos Y muchos árboles sin frutos Solo uno tiene frutos En el bosque ¿A cuál de todos esos árboles Los niños necios De la escuela Le tiran palos y piedras? No quiero ¿A cuál? No quiero No quieres que te tire palos y piedras Te va a gustar Te va a gustar No, porque Hacen daño Pero usted es espíritu ¿Qué daño le van a hacer? A un costal con huesos Que le van a prestar Para que cumpla su misión Pero no No quiero Perdonemos a esos niños Son necios Son niños Me han hecho mucho daño A ver ¿Qué daño te hicieron? Me pegaban Me pegaban Y me ganaban el cabello Me pegaban Y yo no quería Dame el nombre de uno de los niños Que te pegaba Juan Camilo Quiero hablar con él Juan Camilito Juan Camilito Lo que la niña le está diciendo es cierto Y pecan Me pegaban mucho Juan Camilo y pecan Y ellos me pegaban Y me hacían sentarme Y me hacían sentarme Y me hacían sentarme Y me calaban demasiado el cabello Quiero hablar con ellos Quiero soler mi cabecita Deja que Juan Camilo Me hable a través de ti Juan Camilo Quiero hablar contigo No No quiero Entonces dejas que pecas Habla a través de ti Mucho daño Pero si ya pasó Linda No quiero daño No quiero ser feliz Y no quiero más Bueno, hagamos algo Regresa por un momento A tu planeta Mientras yo tomo jugo Aquí en la tierra Regresa a tu planeta Y allí en tu planeta Descansa Y habla con los maestros Los que te enviaron A cumplir esa misión Y diles que Juan Camilo Y pecas Te están molestando Y descansa Recupera energías Allí en tu planeta Y cuando estés lista Para regresar a la tierra A cumplir esa misión Me dices Tranquilízate Tranquilo Por eso Tranquilízate Relájate Recarga tus energías De amor Y cuando estés lista Me dices Y regresamos a la tierra Ajá ¿Lista? Otro ratico Bueno, quédate ahí Otro ratico Sigue recargando Energías de amor ¿Lista? Sí Bueno, tú regresas otra vez a la tierra Vuelve a esa escuela Donde hay niños Que necesita que le enseñen el amor Que le enseñen el perdón Y vamos a hacerle una broma A esos niños Espera que les vamos a hacer una broma Para que no vuelvan a molestar a las niñas Como tú vienes de otro planeta Tú puedes poner tu cabello eléctrico Alta tensión Cosa que cuando ellos lo toquen Sientan un corrientazo fuerte Y tú lo puedes hacer Porque tú vienes de otro planeta Y vamos a dar una lección A esos niños A Pecas y a Juan Camilo Entonces Electriza bien tu cabello Y ahora sí Esperemos a ver si alguno de ellos Toca tu cabello A ver qué cara pone Qué cara hace Qué susto le da Pero no te rías Aguántese Acércate a ellos Para que tengan la tentación De tocar tu cabello Pasa cerca a ellos O pregúntales Que si quieren jugar Me tocaron Y se fueron Qué cara pusieron Apenas sintieron el corrientazo Desaparecieron Claro ¿Todos los perdonamos? Sí Perdonémoslos Y vamos a otro momento En tu vida En el que hubieras estado triste ¿Por qué tocó recortar tristeza? ¿Qué encontraste? Veo cosas amarillas Pero son del planeta Tierra O del tuyo No sé Veo cosas amarillas ¿Y qué sensación te producen Esas cosas amarillas? Paz Ah, entonces sientes la paz Sí Ahora que estás sintiendo esa paz Quiero que examines la cabeza De ese costal con huesos Llamado Linda Paola Porque es un costal con huesos Examina Y encuentra Que estaba causando el dolor El cerebro no fluye Entonces vamos a aplicar Esa tecnología Que ustedes tienen En tu planeta Para que Destapes lo que haya que destapar Retires el bloqueo Que haya Unas lo que haya que unir Para que ese cerebro A partir de hoy Fluya Como debe fluir El mejor de los cerebros Entonces Si hay que armonizar Las energías Armonízalas Si hay que retirar algo Retíralo Si hay que unir Únelo Si hay que aplicar El bálsamo mágico sanador Fluyente de cerebros Aplícalo Hoy tiene muchas cosas negras Ah, pues no quiero decir nada La noche es negra Y se ve muy bonita No es mejor El día Pues es cuestión de gustos A mucha gente Le gustan los celulares De color negro Y la mayoría son negros Hay gente que le gustan Los celulares rojos Verdes Porque hay para todos los gustos Pero la mayor cantidad Usted sabe que es cierto Los celulares son negros Tengo para Te voy a quitar Uy Pues a usted Esa es la única Que le dan ganas de vomitar A mí no me dan ganas De hacer eso ¿Para qué? A mí me dan ganas Es de comer algo delicioso Me dan ganas De ir al cine Me dan ganas De ir a caminar Para una montaña Pero que yo diga Tengo ganas de vomitar ¿Para qué? Pues Se topeo Vea, yo quiero hablar Con esa energía Permítele que se manifieste Hermano ¿Llevas poco O mucho tiempo Con Linda? Mucho Ay, mismo me di cuenta ¿Cuánto llevas Con esta belleza? Contame ¿A qué le importa? Ay, porque usted También me interesa Usted y yo Somos hermanos De espíritu Usted y yo Fuimos creados En la misma creación No Somos diferentes Ah, pero No importa Pero Somos de la misma creación ¿Qué fue lo que más Sí Sí Somos diferentes Bueno, no importa Yo acepto que tú eres diferente Y tú también aceptas Que yo soy diferente ¿Qué fue lo que te gustó De esta belleza? Me pusieron Ah, entonces Es muy tonto usted Yo pensé Que usted era inteligente Pero es tan tonto usted Que siendo espíritu Que pudiendo andar Libremente Por todo el universo Se deja pegar Como un chicle A esta joven linda Brujería No, usted es muy tonto Usted es un espíritu A usted no lo domina nadie ¿Por qué se puso A hacerle caso A esa bruja O a ese brujo? No, perdone Se primero usted Por ha sido tan tonto Y prometa No volverlo a hacer Como le parece Todo un espíritu Una chispa de luz Y diciendo Me pusieron Me pegaron Aquí estoy Hasta aquí Te perdonas No quiero ¿No quiere qué? No quiere perdonarse Con razón Es que esa tontería Que hizo usted Fue muy grande Como es que usted Siento chispa De luz del universo Se va a oponer Por otro espíritu Como usted Aprendiz de brujo Yo tomo jugo Mientras usted Se perdona Eso sí Prometa No volverlo a hacer Ay Dios Con razón Te sientes mal Pegado A Linda Como si usted Fuera un esclavo O de decir No De un espíritu Como usted Veale Una pregunta Usted quiere Que Linda Lo ayude A trascender Así que Su camino Hacia la luz Ay Ay Mi cabecita Claro Dígame una cosa ¿Cómo mataron Su cuerpo? ¿Qué le pasó? No sé ¿En esa vida Eras hombre o mujer? No sé Imagínese Ah no Un momento Un momento Que ya creo saber No ya sé Te hago una pregunta Era el bebé Creo No es que ahí mismo Me di cuenta O sea Que no te alcanzaron A bautizar No Ay Ay Espera un momento Yo le hago una pregunta Espera un momento Y le hago una pregunta Linda Me duele mucho Yo sé que te duele Porque te abortaron Y la cabeza Yo ya entiendo Que pasó Pero espera un momento Yo hablo con Linda Linda En la vida actual ¿Tuviste un aborto? No señor Es que a mí no En la vida actual Sí No ¿Sabes si tu mamá Tuvo algún aborto? No Ahí está bien No conteste la llamada Cierra los ojos ¿Sabes si tu mamá Tuvo un aborto? No Me sacaron con forces A la fuerza Ah Bueno Ya quedó claro Y yo Yo morí Listo Ya quedó claro Y volví a vivir Pero yo quiero saber ¿Quién fue tu mamá? No contesta el teléfono No lo contestes Ya Ya colgué Listo No y si cuelgas Vuelven a llamar Más bien no contestes Sí Liste En esa vida En la que te sacaron Con forceps Apretando tu cabeza Ay Ay Cabeza ¿Quién fue tu mamá? Mucha No Es que fue en esta vida Listo Fue en esta No contestes Deja el teléfono así Sí Ya No lo toques Sí Listo Entonces ahora Ahora que ya lo sabes Ahora que sabes Que fue Para que Llegaras a este planeta Hace mucho tiempo Lo sabía Listo Pero Me sigue doliendo la cabeza No Ya la vamos a retirar Uy Ya lo vamos a retirar Abuelita Carmen Rosa La necesito Pero primero Le hago las preguntas Que acostumbro Su nieta linda ¿Es linda O es fea? Es muy bonita Dígaselo A su nieta Le va a gustar Escucharlo Es muy lindo ¿Y es excelente? Sí Dígaselo también Demasiado Bueno Entonces abuelita A lo que vinimos Manos a la obra Hay que retirarle De la cabeza Un dolorcito Que le quedó A su nieta De los forceps Entonces abuelita Se lo retira Sí Entonces aplíquenle El bálsamo mágico Zanahor de forceps Y retírele Ese dolor A su nieta Embalsame La bien En esa cabeza Que la cabeza Quede más embalsamada Que cabeza De faraón Retíreselo Por completo Abuelita Uy 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 Como duele Claro Es que ahí A veces el médico Aprieta un poquito Más de la cuenta Pero yo no sé De mala fe Me duele Demasiado Abuelita Aplíquenle El bálsamo ya Ese bálsamo Es un potente Anestésico Abuelita Anestesia A su nieta Uy Ya Ya la abuelita Está aplicando Anestesia Uy Ya Listo Ya la abuelita Puso el bálsamo Abuela ¿Qué otra cosa Le ha ocasionado A los de cabeza A tu nieta linda? Ya Pero falta otro poco Ah bueno abuela Mientras usted le Hace el poco que falta Yo tomo jugo Aprovecha abuela para que busque Qué más Ocasionaba dolor de cabeza A su nieta linda Tiene cosas negras En el cuello Esto abuela Espere un momento Yo ayudo esas energías Hermano Llevas poco o mucho tiempo En el cuello de linda Mucho Y te hago la misma pregunta Que le hice a un compañero tuyo ¿Te pusieron O tú llegaste de gusto A donde esta belleza? Me pusieron O sea que usted también Es de la lista de tontos Es increíble Que haya tantos espíritus tontos Si usted es libre Usted es espíritu Usted puede estar en la luz No es tonto Entonces si no es tonto Demuéstreme ¿Por qué se dejó poner? Porque quise Ah Entonces si fue porque quiso Si es que hay tontos Porque quieren Por eso hay masoquistas Masoquistas son los que Se hacen daño A sí mismos ¿Y te perdonas Por haber sido Un espíritu masoquista? Quiero seguir aquí Ay sigue ahí ¿Qué problema hay? Está con una joven bonita Si yo fuera espíritu También estaría ahí Oye ¿Y qué le ha ocasionado A esta joven bonita? Que tenga mucha tristeza ¿Y para qué? ¿Para qué quiere estar usted Con una joven Bonita triste? Si puede estar Con una joven bonita Contenta Más tonto Más tonto es usted ¿Por qué puedo estar yo feliz? Ay Que cosa tan rara Y es que no pueden estar Los dos felices ¿Por qué no? Aurelio por favor Quíteme lo que me duele Mucho la cabeza No Vamos a ayudarlo Por favor Trátalo Trátalo con amor Vamos a ayudarlo Me está dando mucho frío Vamos a ayudarlo A él y a los que estén ahí Sí A todos Vamos a ayudarlo a todos Primero hay que perdonar A la aprendiz de brujita Que los envió Segundo hay que perdonarlos A ellos Por haber aceptado Y tercero Decirle a ellos Que se perdonen Por haber sido tan tontos ¿Por dónde quieres empezar? ¿Perdonas a la aprendiz de brujita Primero? ¿O perdonas a estos hermanitos? Hay que se vayan rápido No, no Con desamor no Si yo os puedo ir espíritu Y me están echando Yo tampoco me voy Usted lleva ya mucho tiempo así ¿Qué problema hay cinco minutos más? Si ya lleva meses Así Uy, esto lleva años No, entonces imagínese Entonces, ¿qué problema son cinco minutos más? Por favor, ayúdame Usted es la que los va a ayudar a ellos Es usted A ellos Son ellos los que necesitan ayuda Son ellos los que están perdidos ¿Cómo es que se dejan disque poner? Disque pegar Espíritus ¿Dónde te ayuda? Son ellos Entonces Todo está negro Entonces los convences Sí Que sigan su camino Por favor Pero con amor Sí Perdonamos al aprendiz de brujita ¿Tocará por qué? ¿Para qué se mueve? No, tocará no Ese tocará es con desamor Bueno Y está aprendiendo Ya quiere Ser una bruja profesional Y está aprendiendo Y como está aprendiendo Comete errores Ayúdame No, ayúdeme No, son ellos Los que necesitan ayuda Usted no Ayúdelo usted primero A trascender a la luz Y que ellos perdonen a la brujita A cada uno de los que están contigo Porque se dejaron poner Por tontos Envuélvelo en luz Perdónalo Y ayúdalo A pasar a la luz ¿Cuántos has ayudado Ya a pasar a la luz? Dos Dos Sigue buscando más Vamos a ayudarlos A todos Ayúdame Qué frío Listo, continúa Cuando ya lo hayas ayudado A todos me dices Faltan muchos Ay, qué problema Hay alguna fila con ellos Y que se vayan Y que se vayan en fila Pero llenos de amor Llenos de perdón Sí Que vayan a la luz Eso Mientras ellos hacen la fila Y se van a la luz Perdonamos a la brujita ¿Por qué me hizo tanto daño? Ay, porque Ignorante Ignorante Pero yo no debía hacerme eso Ay, usted Una persona ignorante ¿Qué puede hacer? Dígame ¿Acaso todos son inteligentes Como usted? Ya usted sabe Por dónde empezó la medicina Por las brujas Que hacían pósimas Que hacían bebedizos Que hacían preparaciones Con plantas Por ahí empezó la medicina Ella a lo mejor No pudo ser médica Y bueno Ya que no fui médica Por lo menos Voy a ser una brujita buena Y tengo que hacer ensayos A ver si me funcionan Y los ensayos Que hizo Parece que no le funcionaron Contigo Entonces la perdonamos Pero me duele mucho la cabeza Ay, ahora quitamos eso O quitamos la cabeza No, porque como vivo Por eso entonces quitamos el dolor Dejamos la cabeza Pero quitamos el dolor Pero primero hay que perdonar A la brujita Bueno Pero que se ha hecho lejos No ¿Por qué? Si es una brujita Y está ignorante Y está también en este planeta Y quiere disfrutar Como usted Los mares Las montañas Las aves El sol El amanecer Ella también quiere disfrutar Pero yo quiero Inversar un mundo Bueno Vaya un momento A su mundo A ver qué le dicen los maestros A ver si ya terminó usted La misión aquí Vaya Yo le espero aquí Dígale a los maestros Que ya usted terminó su misión A ver qué cara Hacen cuando Te digan Bueno A ver Usted qué hizo Y empieces tú a hacer la lista De lo que hiciste Y ellos vean qué falta A ver La misión que usted vino a cumplir ¿Qué le va a decir a los maestros Que ya hizo? Que se enamoró de Aurelio Eso no es cierto Usted sabe que eso no es cierto No A ver A ver Pienso pues a ver Qué le va a decir a los maestros Que me hicieron daño Eso tampoco es cumplir la misión Algo que usted haya hecho En su misión terrícola Para saber Para saber si ya terminó Abrirle camino a mis hermanos Listo Ahí sí estamos de acuerdo Esa parte sí sé que la cumpliste muy bien ¿Qué más? Que morí y volví a vivir Yo no sé si eso sea parte de la misión Pero en fin Tomémoslo como parte de la misión ¿Qué más has hecho? ¿Te das cuenta? ¿Qué tal te falta? ¿Qué tal te falta? Es que te faltan todavía 52 años ¿Qué vas a hacer en el año 52? Tenemos un gato Un gato ¿Y para qué? A ver Un gato son siete vidas Y usted tiene seis Porque ya se gastó una Serían trece ¿Qué vas a hacer con trece vidas? Las siete del gato Y seis tuyas Eso no es la misión No, no Mejor dicho Ni piense Que a usted todavía le falta aquí Cumplir 52 años más de misión Antes de regresar Pero quiere estar un rato más allá Bueno, vaya pues Yo le espero aquí Pero viene llena de amor Viene dispuesta a cumplir su misión Muy bien Ahora sí regresa a la tierra otra vez Como dicen los jóvenes Con las pilas cargadas Pero quita la cosa negra Quita la cosa negra Que hay en la cabeza No Vamos a tratarlo con amor Hermano Llevas poco o mucho tiempo Con este costal de huesos Que tiene linda Más o menos ¿Y qué es lo que te ha gustado de ella? Contame Su energía Anaís Sí, es cierto ¿Para qué le digo que no? Si usted ya sabemos que sí Tiene buena vibra Buena energía Buena onda ¿Qué más Le quiere valorar a ella? Que esté triste Que esté triste Si eso la voy a retirar Ella ya no va a estar triste A partir de hoy ¿En serio que te gustaba la tristeza de ella? ¿Y pa' qué? Porque se me alimento ¿En serio que te alimentan de tristeza? Tristezas No, yo sabía que había gente que le gustaba comer basura Pero no los había conocido así personalmente Pudiendo consumir alegrías Buena vibración Buena onda Positivismo Alimentarse de basura como las moscas Tristezas ¿Es en serio que te gusta comer tristezas? Yo que no creo Pero se siente bien Porque usted no ha comido el otro Apenas como de la otra Ya no va a querer comer basura Linda Ponte bien feliz Bien positiva Bien sexy Bien romántica Para que este hermano Tenga la otra cara de la moneda A ver qué decide Si sigue Con tristeza O con amor Con alegría Con optimismo Con posibilidades De éxito Entonces ponte bien alegre Bien feliz Bien romántica Bien sexy Bien cuate Lo más que puedas Más sonriente Que la serpiente De tierra caliente Que cuando se ríe Se le ven los dientes Bueno hermano Ahora si ya tienes para escoger Ahí tienes por un lado La tristeza La mala vibra La mala onda Y por el otro Tienes la alegría La felicidad El éxito El positivismo Ahora si dime ¿Cuál prefieres? La tristeza Ah bueno Por eso hay moscas Entonces a ver ¿Sabe qué? Usted se debiera ir Para un hospital En los hospitales Hay mucha gente triste En las iglesias también Váyase para un hospital O para una iglesia Y yo voy a esperar A ver cuánto tiempo Se aguanta viviendo En ese hospital O en esa iglesia A ver Hay en esa iglesia Tanta gente Dándose golpes de pecho Con hipocresía Pidiendo perdón ahí Pero apenas salen De la iglesia Siguen pecando Tanto rezanderos Y rezanderas Recitando de memoria Oraciones aprendidas Pero sin sentirlas Vamos a ver Si ese ambiente te gusta Pero hay tristeza Pero hay tristeza No, acá está mejor Ah, ya vi que no le gustó Ni la iglesia Ni el hospital Si está mejor Es porque de alguna manera Le estás persiguiendo La buena vibra La buena energía De esta joven linda Sea sincero Sea honesto Y dígame ¿Qué es lo que le gusta ¿Qué es lo que le gusta de ella? Este sitio ¿Es qué? Este sitio ¿El sitio? Sí ¿Y en qué sitio estás? ¿En el pecho? No Es en la cabeza ¿En la cabeza? ¿Y te gusta estar Entre todas esas neuronas? Sí, porque la energía Está fresca Ah, no Ahí sí tiene razón ¿Para qué le digo que no? Si usted ahí sí tiene razón Pero ¿sabes dónde hay más energía? En el sol Si lo que usted está buscando Es energía ¿Qué es lo que usted está buscando? Es una misión Y ella regresa a su planeta ¿Y ese costal con huesos que tiene? Se lo van a tirar a los gusanos Pero yo pregunto ¿Para qué vas a permanecer 52 años ahí? Si tú te puedes ir desde ya para la luz Pero se siente fresco Sí, eso es cierto ¿Para qué le niego lo que es evidente? Estás con una joven bonita Pero lo que pasa es que usted no ha ido a la luz Claro está que se ha ido Pero se le olvidó Vaya por un momento a la luz Y yo lo espero aquí Me dice Aurelio Viéndolo bien Si está mejor aquí en la luz O Aurelio Viéndolo bien Me devuelvo otra vez Para esa cabeza de linda Entonces ensayas Vas a la luz Y observa Quienes se alegran con tu llegada Quienes te están esperando No quiero ¿Tu cuerpo murió joven o viejo? Quiero seguir viviendo No está bien Siga ahí Pero usted no está viviendo Como va a estar viviendo En un costal de huesos ajeno En otro costal Eso no es estar viviendo Estar viviendo es cuando usted tenga su propio cuerpo Aurelio ¿Y cuándo lo voy a tener? Cuando te vayas a la luz Y tus maestros te manden a otra misión En la tierra o en otro planeta A lo mejor te mandan al planeta de linda Pero acá está mejor ¿Qué dijiste? Acá está mejor ¿Y cómo hace para saber que está mejor si no ha probado lo otro? ¿Cómo hace para comparar si no tiene con qué comparar? Una cosa es que me diga Aquí estoy bien Listo Estoy bien No tiene que comparar Pero otra cosa es cuando usted me dice Aquí está más mejor Empezando porque más mejor es incorrecto No se dice así Porque si está mejor Entonces ¿Cómo va a estar más? Y si está más Entonces ¿Cómo está mejor? Entonces compare Y cuando ya esté comparando Y me diga Aurelio viéndolo bien Aquí estoy mejor O más mejor Si es que quiere decir así Entonces ¿Quieres probar Lo otro Para que tú decidas? Un poquito Vaya pues ensayen Yo espero aquí Pero regresa No te quedes allá Usted dijo que un poquito Regrese ya Ya Baje otra vez Ya bajaste No se puede quedar allá Si se queda allá Lo traigo en las patas Linda ¿Se quedó allá? ¿Señor? ¿Se quedó allá? Sí No Traigámoslo de las patas Porque el tío aquí un poquito Pero yo no estoy feliz allá No, no Eso no fue lo que convenimos Bueno Convenimos que un poquito Y regresaba Jálalo de las patas Tráelo Ya llego otra vez Eso Muy bien Hermano Ahora sí ¿Qué decides? Luz Ah Eso sí es bonito Yo sabía Que tenías inteligencia Muy profunda Pero la tenías Bueno Linda Ahora sí Abraza en luz A este hermanito Y a yo La trascender Que siga su camino Sí Vete en paz Bueno Linda Aprovechando que tú tienes Medio unidad Vamos a ayudar a todos Los más que podamos Observa Sí Si hay más Estoy aquí aún en la cabeza Pero vamos a ayudarlo Ya tú sabes cómo hacerlo Sí Pregúntale ¿Qué quiere él que tú le perdones? Y luego le dices que vaya a la luz que lo está esperando su familia Que está mejor aquí O sea que está como el anterior Pues haz lo mismo Convéncelo como convencimos al anterior Explícale Dile que busque a ver si tiene inteligencia A lo mejor encuentra Dice que no Pregúntale en su última vida si fue hombre o mujer Hombre ¿Niño o viejo? Niño Ah por eso está siendo berrinche Por eso está siendo pataleta Bueno Saca relucidas a norma terrenal que tú tienes Dale mucho amor a ese bebé espiritual Simplemente lo que está haciendo es pataleta Berrinche No se quiere dejar abrazar Entonces dile a él que te abrace a ti Dice que no A ver qué hacemos con un Niño espiritual haciendo pataleta Pregúntale que si quiere un hermano ¿Cuál es el lado espiritual? Que él ya probó muchos Y pregúntale que si le gustaron Que él está mejor ahí Pregúntale que si a él le gustan los juguetes Los carritos de bomberos Que no tuvo juguetes Ah ya Encontramos el lado flaco Ya Por ahí te puedes entrar No tuvo juguetes Hazle un juguete Tú se lo puedes hacer con la imaginación Pregúntale qué juguete quiere Un osito Listo Entonces hazle un osito Con unas medias viejas Le haces el osito Las rellenas de trapo Le haces los ojitos Le haces las manitos La patica Y se lo das Yo se lo di Y me duele mucho Listo Pregúntale que si le gustó Que sí Muy bien Pregúntale que si se quiere ir con ese osito a la luz Sí Así ves Usted es medio Entonces ahora sí Ayúdalo a trascender Que siga su camino Ya está arriba la luz Muy bien Sigue examinando A ver Qué más encuentras Y examina también la casa Listo Entonces ayudemos a ese Ya tú sabes cómo hacerlo Espéreme Es que acá está duro Acá detrás del oído Pregúntale si era Hombre o mujer Hombre Joven o viejo Medio Listo Ya tú sabes cómo ayudar a los jóvenes Saca a relucir Toda esa sabiduría maternal Femenina que tú tienes Pero que no A todos han dicho Todos han dicho que no Todos Y mira que a todos Los has convencido que sí Pero es que Él se quiere meter más Hacia adentro Déjalo que se quede más hacia adentro Después sale más hacia afuera Déjalo No lo rechaces Bueno Pero es que duele demasiado La cabeza No, espérate Que vamos a buscar ayuda El tío José No nos sirve Ábrele ¿Por qué el tío José No nos sirve? Porque el tío José Atentó contra su vida No, ese no nos sirve Pero la abuelita Carmen Rosa Sí Llámala La abuelita La abuelita sí sabe Cómo tratar con este joven Está comprimiendo mucho Abuela Convence a este joven Que siga su camino Hacia la luz Es que tu nieta Es médium Y todavía han aprendido A manejar Y a desarrollar Esa mediunidad Está aprendiendo Es parte de la misión Que vino a cumplir Está muy duro Ay abuela Por dura que sea la roca Usted que vivió en el campo Sabe Que gota 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 Tanto cae la gota La dura piedra Que termina por romperla Es que Es que Hay más De uno Abuelita Primero ayudemos a este Y luego dejamos Si tu nieta Nos ayuda con el resto Ahora que tu nieta Ya está desarrollando Esa habilidad Es que están pegados Entonces entre los dos Linda Señor Entre las dos Ayuda a la abuelita Ayuda a este hermano espiritual A trascender Seguir su camino Como 17 Ay que problema Son 17 17 son 16 Más uno Y están pegados No importa Ayúdale usted a la abuelita Usted la lleva por un lado Y la abuelita por otro Se crecieron mucho Uy Ya Es que llevaba mucho tiempo Ahí comprimidos Pero le va a ayudar A pasar a la luz A todos Con amor Con amor Por amor Y en amor ¿Cómo vas? Ya Ya los estamos sacando ¿Te das cuenta? Tenías el don De la mediunidad Y tú estabas pidiendo Al universo Que te despertara Los dones que tuvieras Y ya te lo están despertando Así pues Mi pequeña misión era Que aceptar la misión Que vino a cumplir Ya le despertaron El don que usted quería Ay qué alivio Ya me siento más Con razón No había tanto El lado derecho Claro Estabas cargando Pero no había despertado El don Para ayudarlo a trascender Encontramos otro Listo Todos los que más logres ayudar Hay uno que nos deja Sacar detrás Del ojo derecho Abuelita Hay uno un poquito difícil Está haciendo pataleta Está feo Ay abuela Y es que los humanos Son muy bonitos Unos animales Mezclados con vegetal Plantas en los pies Palmas en las manos Muñecas en los brazos Tronco en el cuerpo Raíces en el pelo Y en los dientes Hojas en la cara Y vida vegetativa A veces Muy bonitos Los humanos Y encima del tronco Tiene una bola Y encima de la bola Una mata pelo Muy bonitos Y tienen un par de cosas A los lados de la bola Y es que orejas Un par de cosas Hay planas Está muy duro Hágale Usted como Mujer que fue abuela Usted sabe que a veces Al cocinar Las cosas están duras Pero uno le pone más fuego Lo cocina más Lo hierve más Y eso se ablanda Entonces abuela Simplemente Póngale más Calor Amoroso Mi ojito Ahora le decimos a la abuela Que te organice los ojos Primero Ayudemos a este hermano Sí, pero este hermano Está tan duro Que quién sabe que Ay, quién sabe que Estaba muy duro Y yo un día Lo convencí De que siguiera Y siguió Oiga Qué nombre tan raro Tenía ¿Quién sabe qué? El curita Que le puso El curita Que le puso ese nombre Sí ¿Quién sabe cuánto vino Había tomado? ¿Cómo es que pone A un niño ¿Quién sabe qué? Él se llamaba Sergio Sergio, listo Entonces dile a Sergio Que siga su camino Hacia la luz Que se vaya en paz Pero él quiere Seguir viendo El mundo Dile que lo va a ver Con ojos propios Con cuerpo propio Dile que tus ojos Los tienes que entregar A Pachamama Dentro de 52 años En cambio Puede tener Un cuerpo nuevo Para estrenar Se botó al piso Entonces Mientras él Decide irse Permites que vea A través de tus ojos Porque él quiere Disfrutar lo mismo Que tú disfrutas Pero él me hace Dolerle el ojito No Simplemente que te prometa Que no te causa dolor No Saquémonos Pobrecito Descompénselo Pero sin echarlo No Por eso Con amor ¿Listo? Hace un poquito Muy bien Hoy te vas a ganar El diploma ¿Qué? De graduación En medio Ayudadora de espíritu Al trascender a la luz Un poquito difícil Cuánto poco más Ya casi Sí Muy bien Falta del pecho Listo el que primió El pecho Pero tenía buen gusto Mire donde se ubicó Él sí Sí sabía Dónde ubicarse Escogió buenos pechos Está grande Entonces lo perdonamos Por lo menos Por haber tenido Buen gusto Al mirador de tus pechos ¿Cómo le parece? Tenías un fan No se quiere ir No se quiere ir Usted sabe Pero es que me No me cae respirar ¿Listo? Ya Muy bien Entonces ahora llena con luz Todo tu cuerpo Hoy que debutas como médium Hoy que despertaste tus dones Bueno abuela Ahora sí vamos a lo físico Al costal con huesos de tu nieta Tu nieta quiere mejorar la visión Quiere ver mejor que un cóndor Entonces abuela limpia de la retina La córnea El cristalino Ajustale los músculos de los globos oculares Que tu nieta quede viendo más que un águila y que un cóndor Que es feo abuela O mejor dicho Dígame que es bonito en los humanos Un bicho negro O sea otro hermanito espiritual que faltó Entonces ayúdelo Pero no le diga bicho No lo traten mal No lo discrimine Pues es que parece un gusano A lo mejor el día de mañana Sacan un día El día del orgullo bicho Y hacen una bandera Usted que va a saber Usted simplemente ayuda a trascender Pero eso estaba duro Estaba Plus cuan perfecto infinitivo del gerundio Estaba Ya no puede sacar Listo Sacar no Ayudar a trascender Porque sacar suena como echar Trascendió la luz Eso sí Porque usted es medium Y usted va a utilizar terminología de medium Bueno mi pequeña genio Una pequeña genio No debe tener más genio Debe tener un genio mejor que el de Aladino Que el que tenía en la lámpara Entonces mi beña genio Pones un genio bien bueno en ese corazón Paciente Tolerante Alegre Comprensiva Optimista Sexy Romántica Sensual Entonces lo pones Sí Entonces coloque en ese corazón El mejor genio Paciente Tolerante Alegre Feliz Comprensiva Cariñosa Sexy Romántica Sensual Listo Sí Ahora mi pequeña genio Retira cualquier pesadez que haya en el cuerpo Déjalo más liviano Que una pluma sevillana en primavera Que quede como flotando Y aprovecha de una vez Si le corriges la circulación Le pones La mejor circulación que encuentres Pero no le pongas la de Bogotá Porque ustedes sabemos que la circulación de Bogotá Es mala Eso ni con el Transmilenio ha funcionado Pongan una buena circulación Le puede poner por ejemplo una circulación suiza O de Dinamarca Oiga En Dinamarca Uno no ve policías de tránsito No los ve Ni ve cámaras de video Y yo pregunté Y me va a ver ¿Y para qué? Si aquí la gente es responsable Aquí la gente no la tiene que estar vigilando y cuidando En Dinamarca Entonces coloca una circulación de Dinamarca Puede ser una ciudad que llama Oaxus La mejor circulación que encuentres Pero de Bogotá ni se te ocurra ¿Cómo quedó? Falta Listo Que quede bien bueno Si hay que poner algún semáforo lo pones Espere porque encontré algo Muy bien Que bueno que estás estrenando Según que te despertaron Y estás feliz estrenándolo Espere que falta más Ayúdelos a todos Ya estamos todos Maravilloso Maravilloso Entonces consideras que estás ya lista Para regresar Y empezar hoy con botón de oro Tu misión terrícola Quiero ir dando mis guías Y vuelvo Bueno vaya pues Yo le espero aquí Aunque ya no tengo más jugo para tomar Se me acabó Pero yo le espero Bueno Ya Bueno Mi pequeña misionera Mi apóstol de la ciencia De la paz Mi pequeña genio Ya estás lista Para empezar esa misión Que te despertaron Sí señor Entonces voy a contar de una Y abrir los ojos Como la más feliz De todas las contentas Positivas Bueno Uno Te sientes liviana Te sientes Ligera Como una pluma Sevillana En primavera Dos Sigue regresando La más feliz De todas las contentas Tres Sigue regresando La más sexy La más romántica La más sexual De todas las bellas genios Cuatro Preparada Cinco Despierta Ay Dios Dios Él está muy ocupado En Ucrania Con tantos soldados muertos allá Uy que viaje ¿Qué hora es? Marvín dígame usted ¿Cuántos minutos crees Que lleva En esa silla? Uy Yo creo que mucho tiempo ¿Cuánto calcula? Como tres horas Ah no Tampoco tanta Llevas hora Treinta y siete minutos Uy Le recomiendas esto A tus seguidores A tus fans Claro que sí ¿Permites compartirlo? Sí señor Espero que no se me vea la cara Se la quitamos Sí señor Muchas gracias Muy bien Ya usted sabe Cómo ver la película Sí señor Entonces me despido Adiós Chao Que esté muy bien Gracias Chao 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 ¡Gracias!